Después de la elección y coronación a la señorita Norte de Santander, me encuentro en Secretos de Mujer, patrocinadora oficial del evento, con quien vamos a hablar al respecto. Buenas noches, Doña Mary. Sabemos que usted es la patrocinadora oficial del evento de la señorita Norte de Santander. Buenas noches, Mayerly. La verdad es que estamos muy contentos de que el Comité Departamental de Belleza nos haya dado la oportunidad de patrocinar este año a la señorita Norte de Santander. Estamos muy contentos de la labor que realizamos. Doña Mary, ¿y está usted satisfecha con la elección de la señorita de Villa del Rosario como niña Norte de Santander? La verdad es que estoy muy contenta con la elección. De todas maneras, todas las niñas merecían, todas las niñas muy juiciosas, todas las niñas se portaron súper bien con nosotros, todas las niñas muy respetuosas de los patrocinadores y eso me tiene muy contenta. También me acompaña Tino Márquez, estilista profesional de Secretos de Mujer, quien nos va a comentar cómo se sintió de haber acompañado a todas las niñas a señorita Norte de Santander. Bueno, mi amor, mira, nosotros nos dimos una ardua tarea que fue arreglar a todas las candidatas, que eran 15 en total y fue algo muy bien, fue algo con mucha labor, trabajamos bastante, todos mis compañeros, mis compañeras. Fue algo con mucho cariño y aparte muy profesionalmente. Todas estuvieron muy bien arregladas, todas fueron muy cumplidas, todas cumplieron con toda la mayoría de los requisitos que nosotros exigían y dieron lo mejor de ellas también para nosotros dar nuestro mejor trabajo. Y Tino, ¿usted está satisfecho con la ganadora, con la elección que se hizo a señorita Norte de Santander? Claro que sí, estoy muy satisfecho con la elección, creo que la niña está súper bien, es una niña muy preparada, muy profesional, creo que es una digna representante de nosotros en el departamento y la vamos a apoyar de aquí para adelante hasta Cartagena.